Tres estrategias para potenciar tu rendimiento cerebral. 1. Entiende la relación entre emociones y capacidad cerebral. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que los estados emocionales negativos, como el estrés o la tristeza, activan áreas del cerebro que pueden interferir con procesos como la memoria, la toma de decisiones y la atención. Por el contrario, las emociones positivas facilitan el flujo de neurotransmisores que mejoran el rendimiento cognitivo. 2. Cuida tu bienestar emocional. Asegúrate de asignar un significado positivo y trascendente a tus tareas diarias, especialmente en el trabajo. Esto no solo te motiva, sino que también reduce el estrés y mejora tu capacidad para concentrarte y resolver problemas. 3. Ayuda a otros. Biológicamente, cuando ayudas a alguien, tu cerebro libera oxitocina y dopamina, neurotransmisores que promueven sentimientos de bienestar y mejoran tus capacidades cognitivas, incluyendo la memoria y el aprendizaje. Y si quieres reforzar aún más estas estrategias para optimizar tu rendimiento cerebral, realiza ejercicio regular, lleva una dieta balanceada y un sueño adecuado. Empieza hoy. Cuida tus emociones y potencia tu cerebro.